Buenas, mi nombre es Víctor Morel, soy músico y baterista del cuarteto Yoyú y estoy muy contento y agradecido de la iniciativa que viene dando la Embajada de Paraguay en Ecuador de difundir y promocionar actividades culturales de nuestro país en Ecuador y bueno y por sobre todo nuestro proyecto de música de la escena del jazz paraguayo que venimos realizando en 2011 con dos discos editados el primero de ellos Jazz Daká, un disco con composiciones de grandes maestros del jazz paraguayo y el segundo con una reinterpretación de la música paraguaya que trata un poco de visibilizar este diálogo de la cultura y de la tradición jazzística con la música paraguaya así que bueno, van a poder estar viendo este concierto que hemos dado acá de los estudios Mix del maestro Oscar Faldala en vivo, así que bueno, lo van a poder disfrutar dentro de las redes sociales de la Embajada de Paraguay en Ecuador y en el canal de YouTube de la Embajada, así que bueno, espero que lo disfruten think about it. Te viendo este vídeo de la Abracada, así que bueno, vamos a seguiruyendo elérie.